muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches vamos a arrancar gas station simulator supuestamente tenemos que comprar una estación de servicio caída a pedazos y tenemos que levantarla no hace mucho más salió hoy 15 de septiembre así que bueno vamos puede que tarde un rato parece medio si la mayoría de los simuladores de esta esta desarrolladora es parecido la ruta 66 maneja solo está manejando por el medio de la calle papito hay esos dados el arbusto corriendo me gusta la onda me gustan los autos clásicos bien antiguo autores grandes las tabarata el pechito a ver a le clavaste unos pozos de la puta madre por ser en venta bueno ahora es el dueño de la gasolinera Dust Bowl 12 horas más tarde la calidad gráfica es muy de este estilo de juegos la sensibilidad es hiper sacada sigue sacada pero bueno averigua como entrada de la gasolinera consejo mientras sostiene algo con right el cubo de basura para conseguir una puntuación este el cubo de basura no a ver ah para lanzar ah pero está allá muy bien que bueno como mierda tenemos que supongo que tengo que bajar acá no no llegué más de 40 es bueno no sé por qué me lo contó pero vale ahí está miren todo el estilo así bien desértico que le pusieron está buena la ambientación vamos a la gasolinera lindo auto está bueno a ver entramos ah no es abajo no tarea completada está bien ahora sigue el cable de alta tensión y encuentra la forma de conectar la electricidad cable de alta tensión cable de alta tensión ah pero para dónde lo sigo para allá o para acá seguirá con bueno voy a cerrar esto voy a sacarlo por este lado no es así que tiene que ser claro voy a ir allá está bastante caído bastante hecho mierda esto bien y arranca o no arranca bien estaría completada coge el teléfono de la cabina en frente a la gasolinera gracias por mostrármelo porque hay muchos juegos de estos desarrolladores que son muy parecidos hasta el mismo estilo de ambientación la misma lógica de destruir cosas ah mierda ya me estaban llamando no 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 es negro no gracias por su compra y inversión pequeño abuelo hace tiempo ha sido un tiempo desde que escuchaste mi voz ahora no es vamos a leerlo más sí soy un hombre ocupado pero suerte habría que que la tierra que has comprado de una vez pertenece a mi padre ya que ya que no solo un partner de negocios pero familia no menos lo haré mi mejor para ayudarte voy a enviar tus e-mails en una base regular proporcionándote información sobre cómo manejar cada parte del negocio es un avión asegúrate de prestar atención perdón bueno tengo que irse ahora fue agradable hablar con ti de nuevo buena suerte gracias algo que me va a mandar el correo electrónico el correo electrónico consulta a menudo para obtener consejos ah se está haciendo de día ¿no? con la luz es a ver ¿esto corre al fortnite? correo hola dice oh saco ¿no? saludos y salutaciones no sé eso nunca fue muy fuerte en cualquier caso acabo de escuchar que has hecho una inversión sólida aunque me da pena que hayas tenido que vender tu coche siempre podrías haberme pedido un préstamo voy a ayudarte con algunos consejos y trucos en correo electrónico que llegarán periódicamente para que puedas organizarlos a ellos eso es una víbora tienes que poner en marcha esa gasolinera no, no no me asusto para nada ¿eh? quién sabe quién sabe lo mal que se estropeó hace tantos años no te olvides de seguir generando beneficios primero renueva el dispensador de gasolina ah y no te preocupes por el dinero de esta parte somos familia al fin y al cabo y la familia se cuida estoy aquí para echar una mano y las palabras se las lleva el viento como se suele decir bueno esa víbora no asusta un poquito ¿dónde me voy a arrastrar la víbora? entra en la mini excavadora la mini excavadora se llama Rudy hola Rudy bien mover left shift F salir este es modo turbo sin gasolina ¿en serio? ah manté pero no tengo no tengo nafta papi bueno a ver salir tiene dos correos electrónicos bueno supongo que me van a romper un poco las pelotas los correos a ver tengo que buscar algún tachito o algo para recargar me encanta la ambientación que le dieron acá está bidón mientras sujetas equipa para llenarlo y repostar bueno ¿dónde está? ya está el bidón vamos a llenarlo esto en un auto de carrera estaría re bueno saltar ah no te hago no, no está bien no dije nada mi instinto suicida no no colabora con la causa a ver con la izquierda ¿dónde está el bidón? equipa el bidón repostalo usando gasolina pero como no ¿dónde está? aquí está ¿dónde está? ¿dónde está? esto ok este no perdón perdón pulsar y haría complicado el vídeo me queda no y ahora que tengo que hacer vuelve a quitar los montones de arena consejo cuando tu escape se vuelve a rojo con el botón derecho que no puedo... ah mirá justo me clavé en un cactus ¡es una piedra! vení para la derecha para la derecha tu podes ahí a ver pero como para? como lo saco? no puedo sacarlo como mierda no... pero si esta a ver ah... le escapo bien salvamos los tubos escape ahora señor ya dentro de poco ven ya dentro de poco abrimos supongo que... ahí, 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 ahí perfecto tarea completada ya está a ver, a ver vamos a chusmear abre la gasolinera para los clientes bueno, vamos a dejar esto por acá salimos bien ehhh... nada más, ¿en serio? no, no bueno, vamos, abrimos hagamos la tarea que dice el mini tutorial ¡ya abrimos gente! este... y ahora que mierda apertura puedes abrir en cualquier momento utiliza el tiempo de ir a actividad para organizar la gasolinera o hacer otras actividades junto al lado de la planca hay un botón que reinicia el tráfico ¿la policía? ¿en serio? no hay gasolina abro una gasolinera sin gasolina soy muy inteligente a ver, ¿qué dicen los correos? bueno, vamos con reparto suministro de gasolinera pedido ¿cuánta plata tengo? un pedido es inferior a 100 unidades ehhh... ¿só cuánta plata tengo? mantengo espacio para... ¿vieron cuando estás...? bueno, voy a ver los correos electrónicos porque me está rompiendo un poco las pelotas eso de la casilla de arriba correos aquí en excavadora veo bueno, botidón sí, apertura sí, pedido listo a ver vamos para allá pon a prueba de estabilidad en el modo arcade mientras esperas la siguiente tarea consejos que abres la pestaña de puntuaciones para comparar con otros jugadores ¿qué tengo que hacer acá? ¡ah no! ¡acá! ¡ah! mirá ahí me la están trayendo carrera de coches para moverte saltar pasa por todos los puntos de control termina de carrera para conseguir o esto le diría mejor a Ferca a mí ¡ah! ¿la mandé? la mandé, me la mandé, me la mandé por iniciar ¡ah! ¡ah! ahí está ¡ah! ¡te acomodaste! me la mandé nada más que me la mandé por iniciar ¡dale! ahí está vamos, vamos ¿y ahora? ¡oh! ¡quierda! ¡oh! ¿what? ¡oh! Máxima concentración, gente ¡acá tengo que saltar! ¡oh! ¿por qué salto? ¿por qué salto? ¡oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Jabón! Se me estuvo el volumen. ¡Hizo mierda! Si el pedido ya ha llegado, abre la válvula para empezar a llenar el depósito. Después le ponemos onda ahí al miércoles. Bueno, esperame flaco que recién abro. Tengan paciencia. ¡Ah, no! Este es el que transportas ahí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. A ver, vamos a atacar esto. ¿Qué? ¿No puedo pasar? Tómate tu tiempo. Lo tengo todo el día yo. Bien. ¿Qué dice? Agarra el inyector cuando el cliente está esperando el tapón. Para que te pario. Contorno, carga, left, chip para aumentar la velocidad. A ver qué sale. ¿Dónde está el tapón? Acá está. Agarra el inyector cuando el cliente está esperando. El tapón de gasolina tendrá un contorno. Agarra el coche interactuando con el tapón. Comenta, acierta la marca para que te pague la propiedad. A ver, está ahí, ¿no? Es que suelto el click, supongo, ¿no? Dale, dale. Casi, 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 casi. Ah, no, tengo que hacer click de vuelta. Casi me como el garrón, ¿eh? Tienes correo nuevo, cómprate una bolsa de basura y equipatela. Podés comprar herramientas. A ver. Herramientas. Bolsa de basura. ¿Ahora qué va? Tengo que, bueno, vamos a mirar ese correo rápido para... Correo. ¿Dónde va a salir? Eh, y ahora voy para allá, supongo. ¿De vuelta la computadora? Herramientas. ¿Está, ya lo compré? Dice, puedes comprar. ¿Verdad, ya lo compré? Ah, acá está. Ahí está. Con una bolsa de basura podés recoger objetos pequeños. La basura más grande... No hay nadie, ¿no? No. La basura más grande, como trastos o las bolsas de basura llenas, deben depositarse en el contenedor. Por último, tienes que pedir la recogida de basura mediante el ordenador. Si dejan los contenedores de basura llenos durante mucho tiempo, empezarán a apestar y... ¿Cómo? Ok. ¿Puedo cargar todo? Compra una escoba, equipatela y manténla pulsado. Vamos a limpiar un toque de esto, por lo menos como para tener ese aspecto limpio acá. Ah, está lleno de basura. Hay que comprar una... Presta atención a la barra que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla para ver cómo de sucio está el suelo. Ah, está, está la pica. Cliente, 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 cliente. Perdón, 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 perdón. Bien, hay que hacer clic, hay que hacer clic, no hay que mantener. Vamos. Y... Perfecto, gracias señor. Muchas gracias, que tenga un buen día. Cuídese, que Dios lo bendiga. Tiene un correo nuevo, después lo miro. Vamos a comprar una escoba. Escoba, en la esquina superior. A ver si limpia esto. Ah, mira, limpia esto. Claro, pero tendremos que tener todo el piso limpio para que sea algo coherente, ¿no? Claro, tengo que tener todo el piso limpio, así que... Vamos a limpiar un poco esto. ¿Se escucha que viene alguien? Ah, sí, viene alguien. ¡La policía! Buenas tardes, oficial. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda Patroncito? Eh... No, por la duda no. Ya estamos llegando. Gracias, gracias. Por favor, cuando quiera vuelvo a pasar. Que tenga un buen día. Estamos re groso nosotros. Este está atrás, bueno. Voy a ir al otro. Creo que ahí quedó limpio, eh. Bueno, a ver. La escoba. Sí, sí, ya leí la escoba. Con todos mis pies, ¿no? Vale. Perfecto. Miren cómo se va limpiando. Quién habrá sido que dejó los pies esto, ¿no? A poquito. Perfecto. Nada más por acá. Acá, mirá. A ver. Cómo dejamos esto. Ah, chéverísimo, eh. Muy limpio, eh. Me gusta, me gusta. Ah, gasolinera, gasolinera. Vamos, vamos, vamos. Hola, señor. Buenas tardes. Eh... ¿En serio? ¿En serio, flaco? ¿Hacía andas? No tenés miedo de resfriarte, nada. Y... Gracias. Vaya con Dios. Estado de gasolina. Estado bajo. Bueno, vamos a comprar más. Eh... Reparto. Bueno, recogido de basura. Pedido. ¡Ay! Este pe... ¡Ay! Jodeme. Dennis aparecerá a gasolina de vez en cuando y pintará grafitis en las paredes. Detén lazando objetos para asustarlo. Acabo de limpiar todo, hermano. En el transcurso del juego aparecerán nuevos eventos. Mierda, mierda, mierda. Tengo que encontrar algo para tirarle. ¿Una bolsa de basura? No, 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 no. ¡Ah! ¿Dónde te fuiste? ¡Dale, andate! ¡Mi punto! ¡Eso! ¡Se tiró! ¡Madre! ¡Vale acá, pendejo de mierda! ¡Van a rayarte el culo! ¡Por Dios! Me convertí en un viejo de bol... ¡Qué bueno hay que limpiar eso! A ver... ¿Qué rayó? ¡No rayó nada! Bueno... Le tenemos que pedir gasolina... Gasolina... ¿Completo objetos para...? No... Departo... Administro de gasolina... Añadir teniente... El pedido se ha reducido para adaptarte la capacidad... ¿Ok? Después vemos... Los correos... Que deben ser... Barriendo, ciclo, tenis, pintura... Está la gasolina abajo... ¡Ah! Mirá que está pintado... ¡Ah! ¡Mirá lo que me hizo! ¡Pendejo de mierda! ¿No me llevas eso? ¡Dame eso papito! ¡Limpiame bien las cosas! Bueno... ¿Qué tengo que hacer? Compro un rodillo y pinta... Las paredes de un garabato... ¡Herramienta! ¡Bien! Es el señor que lo atiendo... ¡Mire qué eficaz! ¡Mire qué rapidez! ¡Espera el pedido del cliente! ¡Hola madame! ¿Cómo dice que le va? ¿Quién necesita? ¿Cuánto quiere? ¿No me pide todavía? ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué rapidez! ¡Eh! ¡Gracias! ¡El rodillo! ¿Qué dice? Una vez... Puse shift color... Acércate... ¡Uy! ¡Qué dolor de huevo! ¡Ah! 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 Que para lo que estaba haciendo... Bueno y ahora... entregas... Bueno... ¡No, no, no, no! ¡Aca, Mito! ¡Ah! Vamos a abrirle... Tiene correo nuevo... Estado apajo... ¡Perfecto! ¡Cliente, cliente, cliente! ¡No, gracias a vos! ¡Hola, papi chulo! ¿Qué te sirvo? ¡Cool! ¡Perfecto, eh! ¿Cuántos logros tiene esta mierda? A ver... Ver todos los logros... ¡Ah, tiene una banda! Tiene una banda de logros... Bueno, eh... ¿Qué tenemos que hacer? Una ganzúa... Para abrir el maletero, a ver... Dice... Pulsa A y D para girar... Mantén pulsado para intentar... Ten cuidado en no romperlo... Tendrás dos intentos... Ok... Dice... Mantén presionado... Es un chiquitín ahí... ¡Perfecto! Logro desbloqueado... No se puede abrir... ¡Qué carajo! ¿Cómo que no se puede abrir? Tienes un nuevo correo... Para ir al inventario... Mantén pulsado... Y seleccione la mochila... ¡Ah, mirá! Ya me lo dio... Bueno... ¿Dónde lo tenemos que... Poner? Ahí... Está bueno ahí, eh... ¡Perfecto! ¡Oh! Mirá... Esta va a ser mi miniatura, eh... Mirá qué lindo camaro... Me encanta... Señor... Un placer llenarle... A esta bestia... Dale, dale... Me olvidé el impulso... ¡Uy! Se me... La destruyó... Bueno... Muchas gracias señor... Que tengo un buen día... ¡Qué hermoso auto! Eh... Tengo que ver el correo... Por ser cerradura... Mejoras... Nivel 1... Para comida... O para bebida... Hace calor... Así que vamos primero con... Bebida... ¿Vamos a algo? Ah... Dos tengo que comprar... Dos estanterías... Y bueno... Vamos para esto... Y dónde... Abre el inventario... Panteías... Esto va a ir... ¿Cómo lo giro, eh? Colocar... E... No... E... Ahí... Se puede colocar afuera... Ahí... No... Acá... Acá y acá, ¿no? Más adelante... Más adelante... Más adelante si lo... Lo mejoro... Ahí... Perfecto... ¿Quedo bien? Quedo bien... Vos... Hay una moto pasando afuera... Y vos... ¿Qué esperó? No... No... Ahí está... Ahí... Mirá qué facha, ¿eh? Y ahora que tengo... Se compra una plaza de aparcamiento adicional... Más plazas de aparcamiento... Si tiene más cliente... 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 Hola, ¿qué tal, señor? Tengo a usted... Buenos días... ¿No te estás cagando de calor, hermano? Con un bullo... No te voy a decir nada... Gracias... Te tengo un buen día... Eh... A llenar... Mejoras... Otro... Che, pero... No ent... El único aparcamiento servible por el momento... Es gratis... Tu tío lo pagó... Y su totalidad... Sin embargo... Tendrás que limpiar... No podés comprar... Antes de limpiar... No podés comprar... No podés comprar... Antes de limpiar la zona... O sea... ¿Lo tengo que limpiar primero? Sí... Lo tengo que limpiar... Pensé que lo podía limpiar y... No... 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 Mirá... Me había olvidado... Lo del caño escape... ¿No viene nadie? Ah... No... Perfecto... Ah... Consume... Que acalable... Esta mierda, eh... Vamos a dejar por acá ¡Dios! ¡Mirá lo que chupa! Bueno Después de malinterpretar eso A ver si lo podemos comparar Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse También pueden seguirnos en nuestras redes sociales ¡Nos vemos la próxima!